Debiste haber visto a la niña, Feride. Te hubiera parecido hermosa. Es como las niñas que salen en los anuncios de televisión. Ay, no te imaginas qué linda es. ¿En serio? Ah, tiene unos ojos azules y un cabello dorado. Y por si fuera poco, es tan bien portada. Seguramente se parece a su padre. O al menos a alguien de su familia. En la familia de Nurten, no creo que nadie pueda parecerse a esa criatura. Supongo que debe ser muy bonita. Sí, no sabes en qué condiciones está la pobre. Te partiré el corazón. A mí me dio una pena terrible. ¿Ah, sí, tía? Nurten, no se interesa por la niña. No se interesa si tiene frío o no. Con la temperatura que está haciendo. Y ni siquiera tiene un abrigo. Fígurate, ¿sabes qué trae puesto? Nada más que un suéter y todo roto. ¿En pleno invierno? Sí, en pleno invierno. Exacto, exacto. Ellas solo tienen dragos. Como su padre se enfermó y su mamá lo está cuidando, la familia no tiene dinero. ¿Cuánto lo siento, pobre pequeña? Pues sí, en verdad me conmovió. ¿Y cómo se llama? Aishegul. Una niña hermosa, Aishegul. ¿Y ayuda a su mamá a cuidar a la pequeña mientras se recupera a su papá? ¿Piensas que eso es cuidarla? No, Feride. No le importa a la niña, se nota claramente. Y además es tan bien portada. Me conmovió. ¿Y sabes qué hice? Tomé la decisión de ayudarla. Y le di dinero a Nurtén para que le compre algo de ropa obligadora. Y le dije que fuera de buena calidad. ¿Pero le diste dinero? Tuve que hacerlo. Tuve que darle. No te imaginas, me dio lástima la pobre niña. Yo creo que hiciste muy bien. Bueno, a ver, debes beberlo. Antes de que se enfríe, te dará calor. ¿Tres cucharadas? Ajá. Una. Dos. Tres. A ver, Aishogul, te diré una adivinanza. ¿Una gran boca? ¿Traga madera? Arde en invierno y duerme en verano. ¿Qué será? Pues no lo sé. Bueno, trata de pensar. ¿Qué puede ser que traga madera, Aishogul? Arde en invierno y duerme en verano. Ah, tal vez es la estufa. Exacto, lo adivinaste. Adiviné, adiviné. Bien, de hecho, eres muy lista. Vaya. Se ve que están divertidos, Mushin. ¿Por qué no me dicen de qué se trata para yo también reírme? No, no es nada importante. ¿Y por qué hacen ruido a estas horas? Pero claro, olvidas que estoy agotada, ¿no es cierto? Pero claro, solo piensas en esa niña. No tienes la menor consideración para conmigo. ¿Nurten? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quieres? Quiero comprarle ropa abregadora. Porque está haciendo mucho frío. Ay, cariño. Tus deseos son órdenes para mí, Mushin. Le compraré ropa. No, pero... ¿Pero qué? ¿Cómo voy a pagar, eh? Vive en una casa caliente. Come todo lo que quiere. ¿No es suficiente? Hay personas que duermen en la calle. Pero tú solo me haces enfadar. Señor Mushin. Descuide. Yo no siento nada de frío. No me tienen que comprar nada. No. Sí. Gracias por ver el video.